El gobierno de Colombia logró la repatriación de 184 de sus connacionales de Puerto Rico que fueron afectados por el huracán María en una operación conjunta de la Cancillería, Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea de Colombia. El gobierno colombiano señaló que ya obtuvo los permisos necesarios para que un segundo avión pueda aterrizar en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico con el fin de traer a los otros connacionales que aún permanecen en San Juan y que están a la espera de ser repatriados. Con información de Edelmiro Franco, Notimex.